Hola, libro nuevo, serie nueva, video nuevo. Seguimos con Thich Nhat Hanh, pero con otro libro. El nuevo libro que vamos a abordar se llama El corazón de las enseñanzas de Buda. Voy a intentar hacer una introducción a los principales y más básicos preceptos budistas. El budismo, más que una religión sin dioses, es considerada una psicología. El budismo es considerado, incluso por científicos de ciencias duras, una ciencia de la mente. Y tanto en la medicina como en la psicoterapia, se comenzó a usar para mejorar la calidad de vida de las personas. En el budismo y para el budismo, todo comienza con el reconocimiento y la aceptación de una gran verdad, de una sola cosa. El sufrimiento. Esto dio lugar a el malentendido, el preconcepto, el prejuicio de que el budismo promovía una vida sin felicidad, sin deseo, sin alegría. Una vida de austeridad, una vida humilde, una vida de privaciones. Vamos a ver que nada más lejos de la realidad. Una de las lógicas budistas es el contraste entre opuestos que no pueden existir el uno sin el otro. La luz más brillante, más intensa, la que más nos ayuda a ver, está al lado de la oscuridad más grande. Si rechazamos la oscuridad, también vamos a rechazar la luz. Si negás el sufrimiento, nunca vas a poder ser feliz de verdad. Sufrimiento y felicidad se definen mutuamente. Primera regla del budismo es no huyas de tu sufrimiento. Valoralo, abrazalo. Tu sufrimiento es tu camino hacia tu felicidad y tu paz más genuinas y más verdaderas. Hasta aquí este primer video. Lo que sigue son las cuatro nobles verdades. Si les gusta este tema, si les sirven los videos, le dan like, se suscriben al canal, comparten todo. Nos van a ayudar a crecer. Muchas gracias.